Muy buenos días, muy buenos días en estudio, Televidentes Diables, ¿cómo habla Televisión Digital? Bueno, déjenme decirles que, como ustedes lo afirman, no se han dado hechos violentos aquí en la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores. Algo muy importante definitivamente y que hay que destacar. Hemos estado tanto en la cobertura durante todo el día, sábado, noche, madrugada de este domingo y hasta esta hora. Aún no se reporta ningún tipo de hecho violento y esperamos que así continúe. Y es que aquí en la ciudad de San Pedro Sula reina en estos momentos un clima bastante fresco. Les diré que en estos instantes está comenzando a caer ya una leve llovizna y esto ha provocado que muchos conductores tengan accidentes. Vamos a observar en estos instantes aquí un vehículo. Estamos ubicados ya en la carretera que conduce hacia el municipio de Choloma. Aquí se ha dado este accidente. Este vehículo que usted está viendo aquí con blanco y negro se vino a estrellar contra las bases aquí donde funcionaba anteriormente el peaje hacia el municipio de Choloma. Y según lo que nos han manifestado las personas que colaboraron fue que él venía en estado de ebriedad. Ahí se puede ver el cristal frontal donde pues el caballero pegó con su cabeza y lo quebró. Una patrulla se hizo presente y pues lo trasladaron a un centro asistencial con vida afortunadamente. Solamente un poco moribundo porque como le digo al parecer andaba en estado de ebriedad. También se reportó otro accidente. Otro accidente y esto fue ya en horas casi de la noche madrugada en el Boulevard del Sur. Hay un vehículo también conducido por personas en estado de ebriedad. Oigan bien ustedes, conducido por personas en estado de ebriedad, de la velocidad y debido también pues al pavimento mojado. Ellos volcaron y el vehículo quedó con las llantas hacia arriba. Aquí la policía llegó pero estas personas debido pues a la borrachera que andaban no querían pues ni dar declaraciones ni nada. Simplemente dejaron el vehículo ahí teniendo que llegar pues las autoridades. Y también rápidamente se dio una doble colisión en el Boulevard del Norte. Exactamente en el Boulevard del Norte a la altura de la parada como viveros. Ahí una camioneta y un turismo. Compañeros, en este momento cae ya una lluvia un poco más fuerte sobre la ciudad de San Pedro Sula. Y nos vamos a retirar con estas tomas obviamente para poder proteger el equipo. Así que precaución a todos los conductores para poder evitar accidentes que es lo que hemos obtenido en las últimas horas. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regresamos a Estudios.